En una sala de operaciones que instalamos aquí para la recepción de armas, dado que hoy pues estamos dándole arranque a la entrega de armas por incentivo o sin incentivo, como la gente lo quiera hacer, en todo el territorio nacional. Recuerda que ya hace un año se aprobó el plan desarme, la ley, posteriormente se hizo el reglamento, se aprobaron los fondos, se aprobó la creación del Servicio Nacional del Desarme, y a partir de hoy a las 7 de la mañana se inició la entrega de armas en todo el territorio nacional de manera voluntaria. Quiero aprovechar de informarte de que estamos muy contentos porque empiezan a fluir en todo el territorio personas entregando armas de manera voluntaria y pidiendo sus incentivos. Ya las primeras 10 becas que habíamos ofrecido para 5 años, para personas que entregaran sus armas y quisieran becar un hijo en una universidad del país, ya se acabaron. Sin embargo, vamos a extender las becas a 30, dado la cantidad de gente que está pidiendo becas para sus hijos y entregando armas. Hemos recogido ya una cantidad considerable, recogido no, recibido, una cantidad considerable de pistolas, revólveres, escopetas, que la gente, bueno, decide entregarlas y pedir a cambio. Nos han pedido desde equipos de trabajo como motosierras, para trabajo forestal, nos han pedido computadoras, laptop, nos han pedido becas. Ya las primeras 10 llegaron tempranito y va punteando ahí la Comandancia General de la Armada, donde han recibido ya unas cuantas pistolas y armas. Entonces, el llamado a la gente, señores, a desarmarnos, que tengan fe de que este es el camino correcto para ir construyendo sólidamente realmente la paz para el país. Hemos recibido reportes, repito, de todo el país. Hay parte, por ejemplo, como en La Guaira, donde la gente manifestó que no le gustaba el sitio de entrega del arma y ya se coordinó con la ONU, estamos aperturando un nuevo punto de entrega para que la gente vaya con más confianza y más tranquilidad. Y vamos a aperturar a partir del mediodía para la parroquia La Vega, para que la gente de La Vega no tenga que ir muy lejos para entregar sus armas, en el Ministerio del Deporte, ahí en el Teo Capriles, en La Vega, en la confluencia de Montalbán y La Vega, vamos a aperturar un punto de recepción de armas que va a conducir Mimú Alexander Vargas. Alexander Vargas, en este momento que estoy aquí en la ONU, van llegando dos personas más con pistolas para entregarlas y a pedir sus incentivos. Entonces, bueno, ese es el camino, señores. Entre otras cosas, estamos haciendo el patrullaje, fortalecimiento de los cuerpos policiales, actividades de prevención del delito y, muy importante, el desarme nacional. Bienvenidos todos los que quieran sumarse a este esfuerzo. Estamos ya desplegados a los 72 puntos. Vamos a aperturar hoy uno nuevo ahí en el Ministerio del Deporte para toda la población de Caricuado, La Vega, Montalbán, El Paraíso. Y seguiremos abriendo puntos en la medida que la gente así lo requiera y la organización irá creciendo para seguir recibiendo armas en todo el territorio nacional. Ministro, muchas gracias por la información. Tenemos una pregunta y es que mucho se ha criticado desde los medios de comunicación privados, por supuesto, por todo este plan que el Gobierno Nacional ha emprendido, además, desde el Movimiento por la Paz y la Vida. ¿Cuál es la meta para el primer mes? Mira, nosotros, es difícil nosotros ponernos una meta de cuántas armas queremos recoger en el primer mes, pero nosotros lo que hacemos es llamar a la gente que se sumen con el máximo número posible. Tenemos los recursos para cumplir con los incentivos que la gente requiera. Te voy a poner un ejemplo. Ahorita vino una señora, no vamos a decir su nombre por la confidencialidad, su hija ya tiene cupo en la universidad. Lo que ella requería es la ayuda para el tema de los útiles escolares en su universidad y el primer año de su pensión, el alojamiento, porque es una persona del interior. Eso inmediatamente se le aprobó aquí en el equipo del Servicio Nacional para el Desarme. Y bueno, la señora Feliz entregó esa pistola que la tenía en su casa sin hacer nada ahí y se retiró y ya tiene aprobados todos estos recursos para su familia. Y vamos cambiando armas por estudios, armas por tecnología, armas por futuro. Las armas significan muerte, significan violencia. Nosotros lo que estamos es transformando esa realidad.